Hugo Orlando Gatti Hugo Orlando Gatti llegó al club durante la gestión de Alberto J. Armando proveniente de Unión de Santa Fe luego de un fugaz paso por River y Gimnasia de la Plata por pedido explícito de quien, en ese momento, dirigía al primer equipo el Toto Juan Carlos Lorenzo su debut oficial fue el 14 de febrero de 1976 ante Old Boys revolucionario por donde se lo mire indiscutido y dueño de una personalidad única supo ganarse el corazón de la mitad más voz muchas de sus jugadas quedaron grabadas en la retina de aquellos hinchas que hoy peinan canas pero se dieron el lujo de verlos jugar la final de la Copa Libertadores de 1977 fue consagratoria para Gatti Boca superaba a Cruzeiro en Montevideo y alcanzaba por primera vez la Cima de América Gatti se lucía atajando penales y se erigió como el gran héroe de la final una de sus marcas distintivas durante su carrera profesional es que atajó 26 penales este hecho lo pone como el número uno en esa categoría en el fútbol argentino nueve de estas atajadas fueron defendiendo el arco de Boca en el Metropolitano de 1981 fue una de las piezas claves del equipo junto a Brindisi y Maradona muchas de sus jugadas fueron de vital importancia para la obtención del campeonato aún hoy se recuerda el robo y asistencia ante estudiantes Hugo Osmar Perotti hace el rey detención sale Gatti, va Hernández, le ganó Gatti sigue Gatti, vean ustedes, vean, vean, vean esto es para hacerle rasguitos del lado de las muy buenas de Gatti va Perotti, atención, el senador quiero atención le va a pegarle, le pegó a Perotti y gol ¡Gol! la fue de Boca, Perotti y gol de Boca Boca Juniors 1, estudiantes 0 y todo el mundo a abrazar a Gatti además de abrazar al goleador como estamos viendo la tarde del 11 de septiembre de 1988 el loco decidió colgar los guantes poniendo fin a una carrera brillante Gatti defendió 417 veces el arco de Boca obtuvo 192 victorias, 106 empates y 119 caídas dentro de sus palmares se destacan 3 títulos locales los metropolitanos de 1976 y 1981 y el nacional de 1976 y también 3 títulos internacionales las copas libertadores del 77 y 78 y la intercontinental de 1977 hubo Orlando Gatti, héroe indiscutido de la mitad más voz la idioma de la gente y también 3 títulos internacionales la leyendo la leyendo